¿Qué onda banda youtubera? Bueno, hoy les traigo una partida de Brothers to the End, aquí me acompaña xpmkxdarkpro y aquí los dejo para que vean. No, ¿verdad? No. ¿Acaso tienes el Green Liquid? No. ¿Acaso tienes a Mechanic Bird normal? No. ¿Sabes que no hay el Elite normal? No. ¿Ah, te lo pasaron? ¿Tienes a Tapu Shkantos? No. ¡Enemigo localizado! ¡Ah, escondete negro! ¡Mierda, me estuvo cerca! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! no a huevo no puede pero para los deportes quítate quítate ah atrás viene por mí viene por mí no voy a perder otro pero creo que está en la voltoc ha aparecido la otra ya dos por ti no 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 A ver, a ver, justo que muera Si está grabando en su vez ¿Sí o no? Enemigo localizado Tampoco, vine por mí ¿Pero el otro, lo ves? ¡Lantando humo! ¡Pero el otro, ¿no? ¡Pero el otro, ¿no? ¡Pero el otro! Awww, jejeje, eres puto